Tengo un plan genial para ti desde hoy y hasta el 15 de noviembre. Puedes participar del Festival Gastronómico Sabores de Yucatán. Va a haber de todo y para todos. Ahora estamos en el Minaret, los lugares más bonitos y emblemáticos de Miriam Futura. Y estamos en el Mercadito, el Minaret, donde ahora vamos a ver quién. Miriam Futura Miriam Futura